Tu amor me da seguridad Y mi ser necesita de ti Mi espíritu por ti clama Y mi alma anhela de ti Tu amor me da seguridad Y mi ser necesita de ti Mi espíritu por ti clama Y mi alma anhela de ti Yo quiero vivir en tu presencia No quiero vivir lejos de ti Quiero adorarte Y exaltarte Mi corazón yo te lo doy Tu amor me da seguridad Y mi ser necesita de ti Mi espíritu por ti clama Y mi alma anhela de ti Tu amor me da seguridad Y mi ser necesita de ti Mi espíritu por ti clama Y mi alma anhela de ti Yo quiero vivir en tu presencia No quiero vivir lejos de ti Quiero adorarte Y exaltarte Mi corazón yo te lo doy Yo te lo doy Oh, aquí estoy Oh, aquí estoy En tu presencia En tu presencia No quiero vivir lejos de ti Quiero adorarte Quiero adorarte Y exaltarte Y exaltarte Mi corazón yo te lo doy Yo quiero vivir en tu presencia No quiero vivir lejos de ti Quiero adorarte Quiero adorarte Y exaltarte Mi corazón yo te lo doy Mi corazón yo te lo doy Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte